Preparándose. Partieron Solín en la delantera, segunda Sorana de esta corta distancia. Tercera Chaylo, cuarto por el centro Capitán Topa. Sorana pasó a la delantera, segundo Solín. En el tercer lugar queda por el centro Junípero, este pasa al segundo. Sorana en la delantera, segundo Junípero. Tercero quedó por los palos, Solín, cuarta, clique, curva a la 900. Quinta Romancia, sexta por los palos, Chaylo. En el séptimo lugar Capitán Topa, octava, no te importe, ingresan a tierra derecha. Sorana sigue en la delantera, segundo Junípero, tercero Solín, cuarto, clique por fuera. Quinta Chaylo, sexta Romancia, séptimo Capitán Topa. En la octava ubicación por fuera Isabel de Balua, 300 metros finales. Sorana sigue en la delantera. Segundo Junípero a pescueso, tercero Solín, cuarto, clique. Quinto se ubica Adele en el sexto Capitán Topa. Séptima Chaylo, octavo se ubicando por el centro John Wayne. Sorana medio cuerpo ventaja sobre Junípero. Tercero Adele a tres cuerpos. Sorana mantiene medio cuerpo ventaja sobre Junípero. Tercero Adele, últimos metros. Y gana Sorana, segundo Junípero, tercero Adele. Cuarto Solín, quinto John Wayne. Sexto Capitán Topa, séptima está levantadita. Octava Chaylo. Noveno cliquet, décima Romancia. Undécima Isabel de Balua. Últimos lugares para mi prima hermana Sonderkack. Y no te importa. Sorana sigue en la delantera. Segundo Junípero, tercero Solín. Cuarto cliquet por fuera, quinta Chaylo. Sexta Romancia. Séptimo Capitán Topa. En la octava ubicación por fuera Isabel de Balua. 300 metros finales. Sorana sigue en la delantera. Segundo Junípero a pescueso. Tercero Solín. Cuarto cliquet. Quinto se ubica Adele en el sexto Capitán Topa. Séptima Chaylo. Octavo se ubicando por el centro John Wayne. Sorana medio cuerpo ventaja sobre Junípero. Tercero Adele a tres cuerpos. Sorana mantiene medio cuerpo ventaja sobre Junípero. Tercero Adele, últimos metros. Y gana Sorana. Segundo Junípero, tercero Adele. Cuarto Solín. Quinto John Wayne. Sexto Capitán Topa. Séptima está levantadita. Octava Chaylo. Noveno cliquet. Décima Romancia. Undécima Isabel de Balua. Ultima. Ultima.